El parque de diversiones. Juan y sus amigos van al parque de diversiones. Montan en la montaña rusa, en el tío vivo, y en el bote. Se divierten mucho juntos. Juan y sus amigos van al parque de diversiones. They ride the roller coaster, the merry-go-round and the boat. They have a lot of fun together. Juan, Juan, amigos. Friends, parque de diversiones. Amusement park. Montan, ride, montaña rusa. Tío vivo, carousel, bote. Boat. Divierten. Have fun. Juan y sus amigos van al parque de diversiones. Montan en la montaña rusa, en el tío vivo, y en el bote. Se divierten mucho juntos.